Me dejaste de ganar y no fue del amor En el transcurso de tu batalla ganó la ambición No eres feliz con él, eso ya no es secreto Anda míralo de nuevo en la cara y cuándo te darás El primero fío, ese que te enseñó a amar, amar El primero fío, ese que nunca vas a olvidar, ay no Y dejaré que duela, y dejaré que duela Y dejaré que duela, no me va a matar Ay dejaré que duela y duela más Y dejaré que duela, y dejaré que duela Por más fuerte que apriete el dolor Ay conmigo, no va a poder Aquel vacío, nunca lo vas a poder llenar Es que yo sí te amaba de verdad Aquel canalla nunca me va a igualar El primero fío, ese que te enseñó a amar, amar El primero fío, ese que nunca vas a olvidar, no, no Y dejaré que duela, y dejaré que duela Y dejaré que duela, no me va a matar Ay dejaré que duela y duela más Y dejaré que duela Y dejaré que duela, por más fuerte que apriete el dolor Ay conmigo, no va a poder Ay conmigo, no va a matar Y dejaré que duela, no va a matar Y dejaré que duela, no va a matar Y dejaré que duela, no va a matar Y dejaré que duela Ay, dejaré que duela, no me va a matar Ay, dejaré que duela, que duela, que duela Porque conmigo no va a poder